Hola amigos, ¿cómo están? Francisco Velasco aquí con otro video para ustedes. Bueno, otro video aquí. Este video rápido. Está a punto de arrancar el encuentro de Monterrey contra Liverpool en las semifinales del Mundial de Clubes. Este sí, muy emocionante. La verdad, mucha gente anticipando este duelo. Pero nomás un dato curioso sobre este duelo, sobre los jugadores que van a disputar el encuentro. Es algo muy, muy interesante. Se trata de José María Basanta y Mohamed Salah de Liverpool. Este sí, José María Basanta ya varios, varios años con el Monterrey. Ingresó de cambio ahí en el primer Juego de Mundial de Clubes, ahí contra el Al-Sad. Ingresó de cambio el Chema Basanta y pues Mohamed Salah, una estrella completamente. Sí, uno de los mejores jugadores del mundo, se puede decir ahí, el de Egipto, Mohamed Salah. Pero sí, 12 grandes jugadores que han tenido grandes trayectorias. Pero aquí el dato curioso es que jugaron juntos, amigos. Fueron compañeros José María Basanta y Mohamed Salah en el Fiorentina, ahí de Italia, de la Serie A. Fueron compañeros, increíble, ¿no? Ahí que consiguieron José María Basanta y Mohamed Salah en el mismo equipo. Es algo increíble, ¿no? De pensar hoy en día. Pues por donde está Salah, ¿no? Salah que ha estado hasta considerado por el Balón de Oro, todo esto. Gran jugador que es, pero igual. O sea, José María Basanta ha tenido una gran trayectoria. Muy respetable, ha jugado con su selección. Y pues bueno, es el dato de hoy. Ahí les comparto fotos de cuando juegan juntos y todo eso. Muy interesante, de verdad, este tema. Y pues bueno, amigos, esto es todo por hoy. Nomás algo rápido. Muchas gracias, amigos. Mucha suerte a Rayados. Venga, Rayados. Todos somos Rayados el día de hoy. Pero bueno, amigos, muchas gracias. Si les gustó, denle manita arriba. Comenten lo que opinan sobre esto. Y también, por supuesto, suscríbanse al canal para más noticias de Rayados y de todo el fútbol mexicano. Muchas gracias. Hasta luego. Y también, por supuesto, suscríbanse al canal para más noticias de Rayados y de todo el fútbol.